Nací en cuna, en cuna de levantadores. Mi tío ha sido levantador prácticamente toda su vida. Yo nací y él era levantador. Siempre me ha picado el gusanillo por todo lo que tenga que ver con Canarias y defender la tradición. En sus días practiqué bailes típicos, soy luchador. Me aficioné por el levantamiento de la piedra también y aquí estamos. Y mientras el cuerpo me lo permita, aquí seguimos en la lucha. La transición de 86 kilos que pesa la que estoy levantando ahora a 151 kilos que pesa la piedra del gallo, yo creo que es una transición muy grande y que habría que hacerla más poco a poco. En el País Vasco tratan sus tradiciones como oro y aquí, por desgracia, no es así. Las piedras vascas son fabricadas de granito natural, se levantan a la vuelta. Normalmente siempre tienen el peso por un lado y lo nuestro no, lo nuestro son piedras cogidas de un barranco, de una playa, naturales 100%, no se labra para nada. Al Cabildo le pediría que nos den más vista, que nos divulguen más, que nos inviten a más sitios. Nosotros yo creo que los deportes tradicionales somos el que menos vista tiene y el que menos la gente conoce. Nunca dejo de indagar y explicarle todo lo que yo sé a lo largo de los 32 años que llevo levantando piedras, a quien quiera, sea mayor, sea menor, sea niño, a quien quiera. Tengo toda la confianza puesta en mi sobrino. Te asustaría lo que se puede conseguir en un mínimo tiempo, siendo constante, con un buen entrenamiento, un buen precalentamiento, un buen estiramiento después de levantar, simplemente para evitar lesiones y para coger más fondo. Gracias a él, espero que se mantenga, pero necesitamos más. Si Alberto lo deja de la noche a la mañana, por cualquier motivo, ya no te digo por desinterés, porque interés tiene un montón, pero por una lesión, por cualquier cosa, nos quedamos cojos, nos quedamos sin este deporte en Canarias. ¡Gracias!